Hace mucho que no subo videos a mi canal, curiosamente el más visto es uno donde hablaba del acoso a Kanon Shizaki, quien sufre víctimas al inicio de su carrera. Algunos me pidieron algunas pruebas como videos y otras cosas. Pero bueno, eso no es lo importante de la inactividad de mi canal. Es más, les agradezco tantas visitas, realmente no creí que ese pseudo audio, porque no es un video, es un audio, tuviera tantas visitas. Les agradezco los segundos que se pasan por ahí, escuchando mi voz. Curiosamente también, el último video que subí fue el del meme de Moepi y su baño al celular. Dura minuto y medio, ya saben como es YouTube, les gustan videos de más de 10 minutos. Y justamente lo del baño de Moepi fue producto del ocio de la pandemia. Hablando de la misma pandemia, lo del crush card virus o el bastardo global, como algunos le llaman, que nos ha cancelado varios eventos musicales, deportivos, nos ha limitado también en las reuniones para no contagiar a nuestros seres queridos. Incluso está el debate sobre si los Juegos Olímpicos se deben de llevar a cabo o no. Todo apunta a que sí se llevarán a cabo en verano próximo, pero serían sin público o con público limitado. Ya ven lo que pasó con los conciertos de Bank Dream en agosto pasado, donde metieron en los tres días a 12.000 personas. Pero bueno, los eventos deportivos, la mayoría, en todo el mundo no tienen público. Obviamente los conciertos, como lo acabo de decir, son en línea. Incluso las clases para todos los estudiantes son en línea. Como acabo de mencionar, esto limita el apoyo a nuestros artistas, a deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viene otra cancelación que acaban de anunciar hace algunos minutos, una hora aproximadamente. Y sí, desafortunadamente para los fans de Azalea, que saben que este canal supuestamente se enfoca en Love Live y Bank Dream. O Bank Dory, como le quieran llamar. El concierto de Azalea, que se tenía previsto para el fin de semana del 27 y 28 de febrero, obviamente de este año, fue cancelado. ¿Por qué? Bueno, los aumentos de casos del coronavirus en las áreas aledañas al auditorio. El concierto estaba previsto a presentarse en el Musashino Forest Sport Plaza en Tokio, Japón. Hay que recordar que también las zonas, las áreas aledañas a la capital japonesa, y es más, en todo el país, hay una alerta máxima, un estado de emergencia, desde enero pasado, si la memoria no me falla. Y eso solo es en Japón. Recuerden que esta pandemia es global, no es exclusiva de Latinoamérica, no es exclusiva de México, no es exclusiva de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de Costa Rica, de Honduras, o de Estados Unidos. No es exclusiva de Europa, no es exclusiva de Asia, es de todo el mundo, nos afecta a todos. Y aunque fuera un concierto en línea, se llegó a dicha decisión por la protección de los miembros del staff, los productores y representantes de las chicas, así como de las mismas idols. De acuerdo al comunicado lanzado por el staff de Love Life, justamente el Love Life Sunshine Unit Life Adventure 2020 Amazing Travel DNA Try Again, programado para el 27 y 28 de febrero próximo, fue cancelado una vez más. Como proyecto alternativo, y de acuerdo a este mismo comunicado en la página oficial, el domingo 28 de febrero a las 8 de la noche, obviamente hora local, hora de haya de Japón, será un directo de la actuación de Asalia. Eso es lo que dice, de acuerdo a la traducción de Google. Quienes pagaron, se les hará el reembolso correspondiente. Pues, ¿qué les puedo decir? Hace un par de días estábamos escuchando el video musical de Canon, que salió justamente para su cumpleaños. Y ahora, otra cancelación más, y justamente a Asalia, que es la única subunidad de Love Life Sunshine, que aún no tiene su concierto. Si, es una pena, pero el estado de emergencia que las autoridades declararon en Japón en enero pasado, se extendió y llevaron a la conclusión de que el concierto fuera cancelado. Como les acabo de mencionar antes de la nota, no es cosa de Latinoamérica, no es cosa de Europa, no es cosa de Asia, no es cosa de Oceanía. Esta pandemia nos ha traído muchas, pero muchas cancelaciones para los fanáticos de la música en general. Y el 2021, lo que resta, pinta para ser igual que el 2020. Nos vemos en otra ocasión. Comenten qué es lo que opinan al respecto. Denle like al video y nos vemos en otra ocasión.